Una mujer recién separada y su pequeña hija se mudan a una casa en el medio del campo para empezar una nueva vida. Pero todo se saldrá de control cuando estas dos sean hostigadas por algo que no parece ser de este planeta. Es por eso que Tremenduski presenta Darlay. La película comienza en esta desolada casa de campo con Annie portando una escopeta entre sus manos para defender a su hija Emily de una extraña criatura que las viene hostigando desde hace algún tiempo. Pero en vez de acabar con dicha criatura, Annie le dispara a su ex esposo Paul. Y como si esto no fuera suficiente, su hija desaparece en mano de lo que sea que la hostiga. Y no mucho tiempo después, vemos como la policía se lleva en cana a Annie. Y si vos te preguntás, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, yo te cuento. Pero para eso vamos a tener que volver un poco al pasado. Donde nuestra prota y su hija llegan hasta esta desolada casa en el campo. Casa que casualmente es de la difunta madre de Annie. Y ahí nos enteramos de que pese a que Annie y Paul están separados, ellos tienen una relación cordial por el bienestar de la pequeña. Pero desde el principio de esta historia, notamos que en esta casa suceden cosas que no son muy normales que digamos. Como las puertas que se abren solas. Los ruidos de la pared. O hasta las criaturas que habitan en el ascensor. Al día siguiente. Paul llega a la casa a visitar a su hija. Y luego de eso, nos enteramos de que estos están separados porque el muchacho andaba con otra mujer. Pero Annie es una mujer fuerte que piensa en salir adelante con su hija. Aunque esto no le será tan fácil. Porque esa misma noche, y a pesar de todas las cosas raras que vienen pasando, Annie decide jugar a las escondidas con su hija en el medio del maizal. Y esto no es una muy buena idea. Porque de repente, unas extrañas y potentes luces alumbran a nuestra prota. Y para cuando esta se da cuenta de que no es normal, su pequeña ya está en el techo de alguna extraña manera. Por un demonio, lo que faltaba. Y al día siguiente, vemos como la sheriff Dickerson llega a la casa de las muchachas y toma nota de todo lo que Annie le cuenta. Pero como es normal en los policías, esta no le cree mucho que digamos. Mi hija anoche acabó en el techo de la casa. ¿Recuerdas cómo llegaste hasta el techo anoche? Escuche, no debe preocuparse. Llámeme si recuerda algo. Le ayudaré. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Entonces nuestra prota no tiene mejor idea que hacer lo que todos haríamos en su lugar. Consultarle a internet. Y es ahí donde conoce un experto en el tema, Walter Sims. Él es un conspiranoico que ofrece ayuda a todo aquel que esté pasando por esta situación. Y ahí es cuando nuestra prota ve como nuevamente las luces invaden su cuarto. Así que que agarra un cuchillo y sale al medio del maizal a enfrentar a lo que haya ahí afuera. Pero al llegar ahí, ve que dentro de su casa alguien está acercándose a su hija. Y esta corre desesperadas a su pequeño retoño. Pero al llegar allá, sea lo que sea que estaba arriba, desaparece. Unos momentos después. La policía vuelve a llegar a la casa, pero todos creen que nuestra prota está loca. Todos, inclusive su ex, que se preocupa por la salud de su hija. La que, por cierto, empieza a sangrar por la nariz. Entonces, esa noche, Annie, que parece no aprender más, vuelve a dejar sola a su hija su habitación. Controlada únicamente por un monitor. ¡La criatura estúpida! Pero la pequeña, que parece ser la más inteligente de esta película, se va a dormir con su madre. Y como Annie escucha un ruido en el medio de la noche, esta se levanta a inspeccionar. ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Pero de repente, vemos una figura humanoide entrar al cuarto donde dormía la pequeña. Y a pesar de que su madre intenta entrar a él, no le es posible. Ahora Emily ha desaparecido. Y Amy, desesperada, llama a la policía. Y cuando la sheriff Dickerson estaba por llegar a la casa, esta se cruza con la pequeña, lejos de la propiedad y con la nariz sangrando. ¿Qué estás haciendo aquí, cariño? Bien, Emily. Vamos a tu casa. Por favor, no me lleve a casa. ¿Qué es lo que está pasando acá? Le dice la policía a nuestra prota. ¿Y por qué su hija está sangrando? Además, la pequeña no quiere volver a casa. Ella está así desde la mañana. Además, soy una mujer separada en un nuevo lugar. Es normal que mi hija se sienta así, contesta a esta. Y a pesar de que la policía le dice que va a avisarle a servicios infantiles, esta agarra a su hija y entra a su casa. ¿Por qué compró dos escopetas y una 38? Le dice la policía a Annie que está contando la historia en la comisaría. Y ahí, por fin, vemos a quién le dispara a nuestra prota dentro del ascensor. Pero luego de esto, la puerta se cierra y no volvemos a saber nada de la pequeña. Ahora, Annie está acusada de asesinato. Y esa misma noche, cuando la estaban por transferir a una prisión, por esas casualidades de la vida, una vaca se cruza en el camino del camión. Y esta cae desde el puente. Y la única que queda con vida es nuestra prota. La cual regresa a su casa, se pega en la ducha, carga un par de fierros y está lista para ir tras las criaturas que se llevaron a su hija. Pero por más de que esta espera, nada aparece. Entonces nuestra prota recuerda que tiene el teléfono de Walter. Y esta basta a su casa para pedirle ayuda. Pero cuando este estaba por contarle sobre estas criaturas, ella se desmaya, mientras que su nariz sangra, al igual que Emily. La que por cierto, se encuentra en los sueños de su madre sobre una roca en algún lado, donde habitan estas despreciables criaturas. ¡Tengo miedo! Y al despertar, Walter le cuenta de que estas cosas siempre estuvieron entre nosotros ocultas, y que ellos se alimentan de la energía de los niños. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Necesito matar esa cosa, le dice nuestra prota a Walter. Y este le responde, si querés matarlos, antes te tengo que mostrar algo. Y juntos van hasta un sospechoso cuarto en el cual Walter encierra a Annie. No puedo permitir que los mates, toda mi vida estuve buscándolos. Y si acabás con ellos, no voy a tener pruebas, dice este. Y luego de eso, este se va dejando a nuestra prota en este cuarto lleno de fotos de ni... ...saparecido. ¡Uy, qué horror! Y cuando Walter llega hasta la casa de la rubia, es atacado por una de estas bestias. Pero este logra huir. Aunque esto es al pedo, porque no mucho tiempo después, Walter es asesinado por este bicho. Y a pesar de que está en el medio de la nada, y solo, la policía logra llegar a donde el cuerpo de este se halla. Y todo se hace más sospechoso para la sheriff, que viene de buscar todo el día a nuestra prota. Así, junto a otro policía, estos van hasta la casa de Walter, donde logran liberar a Annie sin que ellos lo sepan. Y la sospecha de la policía se confirma cuando por las cámaras de seguridad ven a Annie hablando con Walter. La rubia llega a su casa y luego de armarse va en busca de las criaturas. Pero quien también llega a la casa es Paul, que aparentemente ya se recuperó por completo del corchazo que le dio su ex mujer. Y buscando a su hija, él llega hasta el ascensor, donde es atrapado por uno de estos bichos. Y al escuchar los gritos, Annie va en su rescate. Pero cuando llega al ascensor, lo único que encuentra es al monstruo que logra detener solo por unos segundos antes de que la policía entre a la casa por la muchacha. Y aunque la oficial solo haga su trabajo, esto no impide que sea brutalmente asesinada por el cara de linterna. Ahora Annie huye y en una maniobra logra agarrar una lámpara y electrocuta al bicho, lo que es paradójico porque ellos están hechos de energía. Pero en fin. Ahora nuestra prota sabe su punto débil. Así que agarra una picana y junto a su escopeta baja por una puerta que hay abajo del ascensor y que recién descubre, a pesar de que fue el primer lugar donde debieron buscar. Y tras entrar a la cueva que apareció en su sueño, Annie encuentra a su ex inconsciente, al que despierta para que juntos recuperen a su hija. Y camino a eso, encuentran un montón de cuerpos que están conectados a vaya a saber qué. Pero no mucho tiempo después, estos encuentran a Emily en la misma rosca que su madre la soñó. Pero un bicharraco le está absorbiendo la energía a su hija, así que que Paul se arma de valor y le dice a su ex, lamento no haberte creído antes, decile a Emily que la amo. Y luego de eso, le da la llave de su vehículo y se sacrifica para salvar a las muchachas. Pero Annie no dejará que el sacrificio de Paul sea en vano, así que agarra un bidón de gasolina, rocía toda la casa y al salir le prende fuego a esta junto al bicho, el cuerpo de la policía y todo lo que se encuentra adentro. Y la película termina con nuestra prota y su hija huyendo y con varios monstruos en el maizal. Dar like es una de esas películas de ciencia ficción entretenida. Mirala y comentame de abajo que te pareció. Y si te gustó el video, ayudame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon que apoyan al canal en forma directa y gracias a esto acceden a material. Anticipado, exclusivo o sin censura. Además de toda la info de las películas que resumo e historias de terror escritas por mí. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Y no te olvides, si querés una lámpara, pedimela a mis Instagrams. Tremenduski1 Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. Soy Tremenduski y nos vemos en el próximo video.